Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció el cantante El Nova a los 25 años de edad. La noticia fue confirmada por el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruzo de Florencia Varela, donde se encontraba internado tras sufrir un grave incidente en su moto. El Nova, nombre con el que se conoce al trapero Lautaro Coronel, falleció a las últimas horas. Tras un lamentable incidente que sufrió con su moto, el músico había sido embestido por un auto mientras conducía en la localidad bonaerense de Florencia Varela, de la que era oriundo. Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento del Lautaro Coronel, quien permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos de adultos de nuestro hospital. Acompañamos a la familia en estos momentos. Tras la confirmación de la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza. El joven de 25 años había sido inicialmente trasladado al Hospital Mi Pueblo, de Florencia Varela, y luego derivado al Hospital de Alta Complejidad, en Red El Cruzo, donde diariamente se comunicaban los partes médicos sobre su estado de salud. A esa institución habría ingresado con politraumatismo. Durante varios días permaneció en la unidad de cuidados intensivos, pero lamentablemente perdió la vida. Esta noticia es realmente lamentable. Pasa en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.